Bueno, hablamos con Gladys de Moda, Gladys, que tenemos aquí en la calle La Gasca, también un stand muy bonito, bueno, con misionería muy bonita para lucir en la fiesta, ¿no, Gladys? Cuéntame un poquito qué has puesto en este puesto. Pues sí, mira, un poquito de variedad de collares, unas bufanditas, hay unas mascarillas, y lo más importante que son unos productos ecológicos. A ver, a ver, tus ayudantes, que venga con lo ecológico a verla. Mira, a ver dónde estás tan bonita. Mira, tiene esto, detergente, lejía y suavizante, pero son productos que esto lo puedes, es una lejía que tú puedes poner con la ropa incluso de color, te aviva los colores y la ropa blanca pues la deja más blanca. Pero esto por sorteo, eso no se puede comprar, tiene que ser por sorteo, ¿no? Sí, eso tiene que ser por sorteo. ¿Comprar aquí la papeleta y al final...? Sí, valen tres euritos y al final del día queremos hacer la rifa, tenemos tres cestitas. Bueno, estupendo, lo he pensado en todo. Y tus mascarillas, que no estarás contenta, que han dicho que hay que seguir con las mascarillas, o sea que las mascarillas no las podemos quitar. Y tú que haces una mascarilla tan bonita esta Navidad, seguro que vamos a lucir mascarillas preciosas. Pues sí, también tenemos ahora con motivos de navideños, bordados o incluso de tela, pues hay bastante variedad también de mascarillas. Hay que pasar por aquí, aunque no haya mercadillo, por acá hay la gasca, y comprar cosas bonitas y apoyar a los comerciantes, a los que tienen que ir a su negocio y pagan su impuesto. Muchas gracias, Gladys. De nada a ti. Bueno, Gladys, aprovecha para dar un mensaje de Navidad. Pues sí, la verdad que, mira, tú sabes que los centros comerciales grandes están muy bien, ¿no? Para las compras, pero siempre lo bueno es apoyar aquí en el comercio dentro del pueblo, para que haya también movimiento. Tú sabes que aquí hay muchos comercios pequeños. Eso sería lo bueno, que la gente se concienciase y compre aquí dentro del pueblo. ¿Y tu mensaje de Navidad? ¿Qué le deseas a todo el mundo? Pues nada, que pasen unas felices fiestas, toda la unión con la familia, cuidándose mucho también, porque como tenemos el problema también del COVID, pues que siempre tengan el cuidado, digamos, de todos, ¿no? Para que no haya tanto controlación y eso. Pues muchas gracias, felices fiestas para ti y para tu familia, que tú eres muy guapo, Gladys. Pues muchísimas gracias, Elena, a ti.